Música Constitución Política de la República de Nicaragua Capítulo 3 Derechos Sociales Artículo 65 Los nicaragüenses tienen derecho al deporte, a la educación física, a la recreación y al esparcimiento El Estado impulsará la práctica del deporte y la educación física mediante la participación organizada y masiva del pueblo Para la formación integral de los nicaragüenses, esto se realizará con programas y proyectos especiales Música Música